Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Hubo un varón de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre, bendecido, que renunció a su casa y a su herencia, para solamente agradar a Dios, llevando una vida santa. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad, como ilustre Maestro en Escuela del Servicio Divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿qué me importan a mí todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias. No los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo cuarenta y nueve. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo quien diere aunque sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy es el momento de preguntarnos ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado alabado sea aquel que ha venido a ser una llamada seria y al mismo tiempo maravillosa para cada uno de nosotros Aleluya. Les saluda hermanos su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla en este día en que nosotros recordamos a San Benito Abad San Benito era en el tiempo muy antiguo pensemos en el siglo IV y estamos en el siglo XXI qué hermosa la Iglesia Católica que tiene todo ese camino ininterrumpido desde Cristo era un hombre que se dedicó a buscar a Dios era un hombre de muchas posibilidades económicas preparado pero dijo bueno voy a buscar a Dios en dos cosas ora et labora en la oración y en el trabajo me parece que es muy importante porque él fundó los monjes ¿verdad? el monacato donde aquellos hombres se retiran tenemos monjes benedictinos en nuestro país en Esquipulas tenemos por ejemplo ¿verdad? los monjes benedictinos se retiran ellos a buscar esas dos cosas oración y trabajo trabajo y oración y sin embargo todos tendríamos que hacer las dos cosas orar mucho y trabajar bien santificar el trabajo no hacer como que trabajas y si eres patrón no hacer como que pagas no hacer las cosas a fondo y eso y eso es posible cuando se une la oración para que esto sea posible nosotros invocamos al Espíritu Santo diciendo ven Espíritu Santo ilumina mi mente abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino verdad y vida ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios para ser en el mundo un enviado del Señor un testigo de la fe un hermano y un amigo un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén qué hermoso este mensaje hermanos porque es el mensaje verdaderamente de llevar la palabra de Dios aunque sea una palabra que cause una conmoción verdad no estamos para condenar para dar latigazos en el mundo como hacen algunos que se sienten mejores verdad y vamos a latigar el mundo de los pecadores de los católicos que son unos idólatras no nosotros no no nos sentimos mejores que nadie pero el mensaje si hay que decirlo decirlo en el nombre del Señor y sin ofender y mucho menos agredir Isaías aquel muchacho que fue llamado y que tenía miedo hoy el Señor lo manda hablarle al pueblo y decirle príncipe de Sodoma pueblo de Gomorra ese era un insulto tremendo Sodoma y Gomorra eran el símbolo del pecado y entonces Isaías le dice al pueblo ustedes creen que estoy contento con todos sus cultos con todas las bullas que hacen llegan a patear el atrio imaginemos el tropel de gente que entraba al templo y yo cierro mis oídos levantan a mí sus manos y yo vuelvo a la cara porque sus manos están llenas de sangre ¿qué quiere decir eso? que puede que haya mucha religión haya mucho culto pero falte mucha justicia que falte mucha verdadera caridad esa sangre es la sangre de los más pobres ustedes saben que ahí en Israel había caído un sistema de préstamos los préstamos pueden ser buenos naturalmente pero te pueden acabar si no hay un poquito de consideración humana la iglesia no es una ONG pero clama para que haya solidaridad entonces se quitaban unos a otros y el que no tenía lo vendían como esclavo era una cosa impensable y había mucho abandono de los más pobres por eso dice lávense y purifíquense esas manos dejen de hacer el mal aprendan a hacer el bien busquen la justicia auxilien al oprimido defiendan el derecho del huérfano y la causa de la viuda porque siempre hay gente muy pobre que no puede ni pagar un abogado y ahora mucho menos verdad pero bueno quiero decir que hay que ponerse al lado como decía ayer Jesús del hombre herido el buen samaritano del lado de gente que está en condiciones muy difíciles y no están tal vez gritando o se lo hacen como que no escuchamos pero llevar ese mensaje queridos hermanos no es fácil el mundo te tacha de capitalista de comunista de ideológico de lo que tú quieras y por eso viene una opción no piensen que he venido a traer la paz a la tierra no traigo la paz sino la guerra para enfrentar al hijo con el padre la hija con la madre y el que ame a su padre o a su madre ameas que a mí no es digno de mí Jesús está diciendo que partiendo de la conciencia y fortalecidos con la fe o con la fe y también la conciencia hay que ser en este mundo pues una palabra no de ataque no una palabra de atentado pero una palabra que le diga algo al mundo había un autor que decía que el cristianismo es tan antiguo que es como una ancianita que ya no muerde porque perdió la dentadura no estamos para morder a nadie pero estamos para ser signos sal luz fermento levadura entonces llevar este mensaje no es fácil por eso dice el que quiera seguirme que tome su cruz esto es importantísimo ¿no? el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará pidamos al señor que nosotros pues si nos toca ser como Isaías ¿verdad? ciertamente lo hagamos con fidelidad no a un pensamiento que salga del odio social sino que salga de la belleza del evangelio preparémonos a la meditación meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del señor ahora meditemos y preguntémonos ¿qué nos dice el texto? hoy en la meditación queremos proponernos hermanos dos preguntas la primera de ellas es nosotros hablamos y más que hablamos con nuestra vida nos acercamos a las situaciones difíciles o nos quedamos en un culto vacío un culto vacío que como dice el señor cada vez que entran a mi templo ya no quiero oír sus patadas en el piso y cada vez que levantan sus manos me vuelvo que están llenas de sangre estamos dando un culto vacío dejando la defensa de la vida de la justicia y la segunda pregunta es verdaderamente estamos sirviendo al señor dejándonos a nosotros mismos el que no quiera tomar su cruz no es digno de mí no se trata de buscar el balazo el ladrillazo porque no el martirio no es un logro es un don de Dios pero estamos dispuestos a hacerlo queridos hermanos y apoyar a aquellos que tratan de hacerlo bueno por la paz en el mundo la verdadera paz la relación con Dios preparémonos a la oración es tiempo de que juntos nos pongamos en oración preguntémonos en nuestro interior que me hace decir el señor con el texto que he escuchado hoy en la oración al señor jesús le decimos o cristo nos hablas de que has venido a traer una guerra pero solo puede ser la guerra la batalla espiritual contra el mal fortalecenos señor porque a veces tenemos tantos afectos a las cosas o a las personas que bien pudiéramos seguirte y nos quedamos lejos de ti danos señor el poder por el mundo llevando tu evangelio sin sentirnos mejores que los demás invitando sin embargo a conocer la verdad y recibiendo la voz de aquellos que tú nos envías porque nos habla de muchas formas a través de aquellos que tal vez no queremos escuchar todo esto sea posible señor para gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén es el momento para que contemplemos las maravillas que el señor nos brinda colocándonos en su presencia hoy en la contemplación se nos propone el antífono del salmo 49 dios salva al que cumple su voluntad dios salva al que cumple su voluntad e inmediatamente decimos ay señor qué difícil tu voluntad pensemos en el pobre Isaías que vivía tranquilo de pronto lo mandan a ser profeta a enfrentarse a ese gobierno malo que no se trata de enfrentarse a los gobiernos pero si al mal al mal claro que sí y tiene que salir de su timidez tiene que salir de su mundo cómodo y de pronto decir palabras que después le caerá mal a la gente no vamos por el mundo siendo pájaros de mal agüero ni profeta de desgracias claro que no pero vamos llevando una verdad que no sobrepasa entremos en el silencio de la contemplación imaginemos ese profeta que está hablándole a la gente y la gente se queda extrañada de por qué habla tan duro pero le recuerda que su culto es vacío y solo hay amor al pobre y justicia para con la viuda y el huérfano decimos una vez más dios salva al que cumple su voluntad tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado entremos en acción y preguntémonos que nos hace vivir el texto hoy finalmente en la acción con la gracia del señor queremos hermanos tomar pues dos propósitos el primero recordar que el señor llama y nos pone no como profetas de desgracia opositores a los estados denunciadores de odio no porque también hay eso hay resentimiento hay odio y hay intereses ocultos pero si el señor verdaderamente nos llama a decir aquello que es lo más peligroso un culto vacío un autor de hace muchos siglos decía equivocarse en matemáticas pues se puede corregir equivocarse en la filosofía pues también se da uno cuenta que está errado en su pensamiento pero equivocarse en la religión es peligroso y cuánto podemos confundir y decir a la gente estás haciendo el bien cuando no hay un bien para los demás y para Dios mucho menos el culto verdadero y en segundo lugar nosotros también pues recibir del señor esta fortaleza porque el señor ciertamente nos marca un camino de cruz un camino que no nos garantice el martirio ojalá muchos fuéramos mártires porque definitivamente es un regalo precioso del señor pero nos marca un camino que lleva persecución que lleva odio en fin que nos concede su espíritu santo para perseverar por intercesión de maría nuestra madre y de san benito abad san benito abad ruega por nosotros amén la lectio divina es la lectura de la sagrada escritura de un modo espiritual lo que nos permite conocer a jesús de un modo cada vez más personal escuchándolo viviendo con él estando con él gracias por escuchar la lectio divina de hoy con monseñor victor hugo palma paul obispo de la diócesis de escuintla y equipo de colaboradores hasta mañana